Hey buenas a todos aquí WillRx comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo y estoy aquí jugando con la faro que realmente no sé por qué me está gustando demasiado Oye me he bugado como encima de este señor Bueno vale voy a hacer la técnica que suelo hacer siempre, girar por aquí, ver si viene alguien al fondo Madre mía ya ves que si viene alguien Increíble no veo el minimapa porque se me está acabando la batería, increíble En serio como me puede pasar esto tío Me tengo un tío aquí arriba, a ver vamos a ver que se cuenta Madre mía y este quién es, quién se ha comido mi beti Vámonos Tiene alguien más, un cadáver aquí Madre mía que de amigos estoy haciendo, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Bueno, 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 otra vez y pero que Es que esta gente en serio tiene una ansia macho, nada más empezar ya tienen con hambre Madre mía otro más Vale, vale, me queda poco para la torreta, bueno me queda un huevo en realidad Vale, a ver si cae este Uy, 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 una escopetilla se ha visto ahí Vale, vamos a poner esto por aquí, madre mía que mal puesto está eso Vale, no viene nadie Se hace raro eh, porque tiene que estar apareciendo por aquí A ver Si es que ya me lo lia yo Madre mía había explotado la beti y todo eh Vale, vamos a irnos porque estamos haciendo demasiados amigos, van a venir por aquí Ojo esperate que tienen, tienen unas ganas que lo sé yo Va a venir, no va a venir, vale, me cubre el de mi equipo, me cubre el medio Vale, el de mi equipo se ha echado para atrás Ojo, ojo, uf, 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 uf Vale, vale, me llevo esta baja Me llevo esta, cuidado Como sabía Uf, 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 pensé que lo había matado Vale, vale, estaba un toque todo ese tío eh Vale, ponemos esto aquí Ojo, ojo, ojo Me voy Vamos, se ha comido la colmena, vale, vale Uf, que susto Vale, vale, a ver si consigo salir de aquí porque estoy encerrado A ver si sale el de mi equipo Mi equipo debe estar campeando en la otra parte del mapa O no muere, no sé qué No tengo que salir de aquí como sea Hay un tío aquí de izquierda, es que flipante Es que esto está ahora mismo una ansia que Que no puedo ni con ella A ver, a ver si consigo colocar la torreta en el sitio perfecto Ese sitio es la leche, en serio Lo he puesto antes y me ha hincha en una partida Vale, vamos por aquí Madre mía, si es que según lo digo ¿En qué? ¿Cómo? Eh, flipante, o sea, flipante Me ha matado un tiro con la escopeta, bueno, bueno, ni me lo quiero preguntar ¿Dónde está este tío? A ver, ¿dónde estás? ¿Crack? Madre mía, cómo está petándolo mis... Entre la AGR Espérate, aquí está un tío entrar Entre la torretilla Ojo, ¿por qué no ha matado a ese mi torreta? ¿Por qué no ha matado a ese mi torreta? A ver, a ver, a ver, esto vamos a colocarlo bien Ahí está, ahora sí Vale, voy a disparar un poco para que vengan Voy a ver si alguien viene por aquí Que es el único sitio por el que pueden venir prácticamente Está mi helicóptero Vale, voy a pusear por aquí Para que aparezcan ellos en el otro lado y se hinchen mis rachas Básicamente De hecho, tendría que cubrir yo la zona de la derecha Para que no salgan por aquí y no se escapen Vale, voy a sacar mi helicóptero Me quita los puntos Vamos, en serio tío En serio Muy flipante Madre mía Combine, para variar así un poquito Partida empezada Vale, como son a 100 puntos estas partidas De todas formas Vale, ojo que esta zona tiene pinta de estar calentita Vamos ganando, no sé por qué ha empezado una partida Madre mía Nada más empezar doble baja Vale, vamos a hacer una cosa Que es asomarnos Madre mía Vamos a colocar esto aquí Que la gente viene con mucho hambre Y va a venir a vamos Se va a comer con los dientes Me han destruido una beti Pero no pasa nada porque le voy a hacer la envolvente Este es un tío Ah no Doble baja con la beti Si es que sabía yo que venían con mucha hambre Si ya lo he dicho yo Vale, por aquí no hay nadie Vale, ha aparecido un tío aquí Vamos a seguirle un poco A ver como le va la vida a este señor Vale, muerto No pasa nada Aparecen por la derecha No aparecen Si, si Vale, aquí tenemos una aturidora que me acaban de dar Vigilamos que no venga nadie Vale, ponemos esto aquí Nos vamos Y están apareciendo por el otro lado Hay que irse con ojo Vámonos Si es que tiene En serio Oye tío Que te mueras Ojo Oye tío Que te vas a... Te voy a matar Ya está Me la he jugado demasiado Viviendo por este tío en mitad del mapa También os lo digo Pero es que no ha enseñado que no era lo normal ¿Dónde está este tío? Vamos, vamos Matale, matale la asistencia Una asistencia me vale No, pues nada Desaparecido en la niebla En serio donde están los enemigos tío Vale, ojo Ojo, ojo Como le estaba oliendo Madre mía Todo el mundo en el medio En serio Como tenemos controlado el minimapa todo Y aparece gente en el medio tío Vale, vale Tengo la estrategia Tengo la estrategia No me digáis más A ver, para empezar Este tío Pensé que era malo Vale, vamos a colocar la torretilla En un sitio que vamos Últimamente la estoy poniendo aquí Me estoy hinchando En serio Ojo, ojo Si es que ya lo he dicho Ya se ha cargado uno A ver, tú que estabas cancelando al revés Tú También muerto Hay un tío más por aquí Que lo estoy viendo en el minimapa Vale, a ver A ver como va la cosa Vale, vamos a Vamos a pensar un poco Nuestra existencia A ver Vamos a colocar Ojo, tengo un tío aquí Vale, muy bien He cancelado la colmena Pensando que lo iba a matar Y no era así Se la carga mi torreta Increíble Pues nos quedamos sin colmena Uff, me encantan estas dobles bajas En esta escalera En serio Son flipantes Vale, me voy a ir para pusear Porque van a venir por el medio Por aquí Ojo, esto a este Vale Me estoy hinchando Me estoy hinchando Cosa mala Ojo, aquí hay otro Vale, no me la quiero jugar Uff, estoy muy encerrado No sé ni por qué disparaba ese Estoy muy encerrado Baja fácil Vale, tengo un tío a la izquierda Va a saber que estoy aquí Uff, madre mía Ya ves que si lo sabes Me voy, me voy, me voy No me lo creo, tío Me ha pillado corriendo Ay, qué suerte la mía, oye Qué suerte Voy a ver dónde tiro Esto aquí Vale, voy a hacer una combinación O sea, una torreta Me cubre una Y esta me cubre aquí O sea, vamos Creo que ahora mismo Míralo, mira mi torreta Mira mi torreta Mira mis torretas Mira mis torretas En serio Doble baja con torreta Y estaba ahí a punto de caer Otra más Venga, compañero Paso de ti No pasas de mí Lo típico Ojo que se ha dado la vuelta alguien No, no Vale, nos metemos aquí en su base Subimos para arriba Matamos a este Se va a cargar mi torretilla Me sigue alguien Parece ser que no Tiene una Betty por aquí A ver si alguien tiene ganas de comérsela Otra por aquí Por si vienen ya con un hambre excesiva Vale, tengo que sacarle desde donde están Madre mía que era aquí Ahí es donde estaban Apareciendo por la parte del esfiladero, no? Si, efectivamente Se ha comido alguien mi Betty Mientras que miraba 33 33 Vale En serio Vaya combinación Ojo Ojo Uy Por favor, quiero que se acabe ya esta partida En serio, quiero que se acabe ya esta partida Ahora es cuando empiezo a morir 200 veces Es que, míralo, míralo No, no Mira, ahí sinceramente podía haber pasado todo Podía haberle matado Podía haberme caído por el precipicio Podía haberme matado él Y al final, bueno, pues Dos de tres posibilidades en las que yo acababa muerto Pues he acabado muerto O sea La estadística es la estadística Vale, vamos a ver si nos hacemos la última baja Porque tengo ganas de matar a estos Aquí hay un tío, no? No me lo creo Madre mía, estaba como metido en la pared Estoy buscando gente Increible Madre mía Lo he hecho para darle emoción a la cosa Aquí hay alguien más Me ha salido eso parpadeando Madre mía, que gran Betty Quiero la última, quiero la última Míralo, 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 míralo ¡Uno más! No me lo creo No me lo creo Que ha sido un tío escondido detrás una Betty Increíble Es que no me extraña que hayáis perdido Es que no me extraña que hayáis perdido Pero bueno Vaya combinación De la leche O sea Este mapa con torretillas Lo mejor del mundillo Un saludo a todos Y adiós